Pues aquí estamos. Supongo que esto es parada obligatoria en el recorrido y por motivos turísticos y demás viaducto Marconia. Y ahora os enseño el porqué. Bueno, desde aquí lo puedo, me voy a alejar mucho. Hay mucha gente por aquí. ¡Por esto! ¡Qué vistas! Impresionantes. Como ninguna, ¿eh? Que no es broma. Es por esto. Una cara tallada en la roca. Está arreglada. Yo pienso que hubiera quedado mejor. Bueno, si se le ha quedado la nariz y el bigote, ¿no? Porque ahora parece como yo al principio cuando no me estaba echando crema. Con toda la nariz pelada. Mira, está chulo la de la bola. Mariposa. Bueno, continúo. Son las once y pico y la carretera, por lo menos en esta parte, supongo que por el motivo este, es súper chuli. Está bien asfaltadita. Muy cómoda para los turistas y sus restaurantes. Voy a continuar y ya está. Y seguiré informando.